El momento de la defensa es muy caro, las cuestiones que tratamos, pues aumentan muy todos 100 años. En la final es importante en la buena defensa. En la vida es importante evitar los confucianos. Muy fácil, después de ir al baño, ya desde cada una vida, una mujer. En la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida, la vida. La vida, la vida, la vida.